The Dark Review Y recuerden por favor Que no soy experto en Call of Duty Ni siquiera soy fan de la franquicia Soy fan de las figuras Las cuales me gustan mucho Por ende pues hacemos Hacemos estas reviews de los De los sets Pero si cometo algún error En cuanto a descripciones Nombres, lore, etc, etc Les agradecería mucho que me lo dejaran abajo Bueno, que me dejaran la información correcta Abajo en la caja de comentarios Y dicho lo anterior pues Vamos directo con este set Ya mencionamos de cuando es Todavía está Todavía fue fabricado bajo la firma Mega Construx Es un set pequeño Todavía podemos llamarle Indicado por usuarios de 10 años O más de 128 piezas Y lleva por nombre Soldados Atlas En inglés Atlas Troopers Creo que es de los Desafortunadamente pocos sets Cuya traducción en cuanto al nombre Pues no es incorrecta Creo que no hay nada que decir aquí Bueno, que tenemos Que tenemos en el set Tenemos cuatro figuras Cuatro soldados Atlas Desde luego Según lo poco que Que recuerdo de la wiki Voy a ser honesto Para ver Que fue lo que revisé Para Rápidamente Para ponerme en contexto Con los soldados Atlas Pues esta corporación Que se dedica a diseñar Equipamiento militar Entre ellos Todos los Los exoesqueletos Y tenemos cuatro soldados Tenemos un escudo También Un escudo balístico Y tenemos el interior De lo que pudiera ser Bien un búnker Bien un cuartel O algo por el estilo Donde tenemos desde luego Varias pantallas Y bueno, sin estar viendo La caja Tanto tiempo Pasamos a la parte posterior Donde nos indica Cuál es el equipamiento Que vamos a analizar Desde luego Y pasamos directamente Con las figuras Me parece un set Me parece un set Bastante interesante Aunque también Hay que mencionar Que Que es un set Más sencillo De lo que se De lo que se alcanza a apreciar Porque tenemos básicamente Dos figuras solamente Es el mismo molde El que se utiliza Para los soldados Que tienen descubierto Parcialmente el rostro Y de nuevo El mismo molde Para los soldados Que si están utilizando El El casco Y eso del mismo molde Todavía lo podemos Entrecomillar Porque en realidad La variación En cuanto a las figuras Se encuentra solo En la pieza de sujeción trasera Y en cuanto a En cuanto a la cabeza Pero bueno Empecemos Creo que lo más lógico Es empezar por Digamos la parte Le pudiera llamar La parte más débil Aunque no creo necesariamente Que sea una parte débil Simplemente es un accesorio Y tenemos aquí El escudo balístico El cual consta De cinco partes Si no me equivoco La primera va a ser Desde luego Una base Toda en color Gris oscuro Con un acabado perlado Para darle una apariencia Metálica Un poco más real La segunda parte Va a ser toda la estructura Que tenemos Del mismo color Que la Que la propia base Y de hecho Dije cinco Son cuatro piezas Únicamente Porque las dos restantes Son los paneles De plástico transparente Estos paneles Con un acabado acrílico Con una textura acrílica Un poco sucios Por mis huellas digitales Disculpen Y desde luego El escudo Tiene una función Vamos hablando Enteramente Del C de construcción Lo podemos posicionar Dependiendo de la altura De las De las figuras Incluso si Queremos colocar Detrás de él Una figura Agachada Completamente En un diorama Es posible Bajar por completo El panel superior Lo cual me agrada Bastante Y digamos El único Defecto Y muy entrecomillado Que le encuentro Es que hacia arriba Sale de manera Muy sencilla El panel Aunque claro No está diseñado Para que lo estemos Bajando y subiendo Constantemente Simplemente para que pueda Acomodarse en la posición Que nosotros querramos Posarlo Dependiendo de la Pues de la misma posición Valgase la redundancia De las figuras Vamos ahora Con una de las figuras La que más me agrada Al menos en cuanto A la paleta De colores Tenemos aquí Un soldado Atlas En cuanto a los moldes Para el cuerpo El chaleco Incluso el exoesqueleto Va a ser completamente Igual Para las cuatro figuras Aunque dije Que es el soldado Que más me agrada Por el contraste Que tienen Los colores Del traje El gris Y el negro Con el rojo Creo que luce bastante bien Sobre todo Porque el rojo Tiene cierto acabado Metálico Que de hecho Se ve mejor En vivo Que en la cámara Por una mera cuestión De iluminación Y podemos ver Que no tenemos No tenemos grandes impresiones De pigmento Si analizamos Vamos El pigmento Empezamos desde la parte superior Y también nos vamos Con la escultura La única impresión De pigmento Va a ser este color Rojo Perlado En la parte superior Del casco Y aunque es muy poco En esta figura Vemos que no es completamente Limpia O recta Ambas La aplicación Del pigmento Me agrada bastante La forma del casco Creo que reprodujeron A la perfección El tipo de Armadura O de equipamiento Que está aportando Este soldado En cuanto al cuerpo Es uno de los cuerpos Más clásicos O que más se utilizan Dentro de la franquicia Digamos Las partes especializadas Serían únicamente Las grebas Porque tienen este Pequeño punto De sujeción Para poder incorporar El exoesqueleto Aquí lo podemos separar Lo podemos incorporar Nuevamente No es difícil En realidad Recordemos que Los exoesqueletos Están fabricados En plástico flexible Entonces no restringen El movimiento De la figura En ninguna De sus extremidades Las únicas limitantes Que va a tener Para el movimiento Son las propias Del rango de movimiento Ya definido En la misma figura Por sus articulaciones Lo cual me parece Maravilloso Porque estos exoesqueletos Se ven realmente bien Y creo que son De las figuras Que más lucen El hecho de que Las hayan fabricado En plástico flexible Y que no restringe El movimiento Creo que le da Un valor más alto Tanto de coleccionista Como de jugabilidad Y aunque si Estos Recordemos que Estos sets O al menos los sets De la franquicia Call of Duty Están enfocados A un público adulto De acuerdo a la descripción Del producto Todavía se consideran Juguetes Puesto que la edad Recomendada de uso Es aún para infantes De 10 años No vamos a tener Más impresiones Adicionales Ni en los brazos Piernas En el peto Lo que sí vamos a tener Es una pequeña granada Desde luego Con un punto de Con un punto de inserción Para los pequeños pins Que tenemos En el chaleco Y desde luego Tiene el diámetro Exacto Para que pueda ser Sujetada Por nuestro Por nuestro soldado Aunque hay que convenir Que por las dimensiones Y por la forma Que luce bastante bien No tengo ningún problema Con eso Creo que la La forma de lucir Este tipo de Accesorios Son anclados A la A la indumentaria De nuestros soldados Como equipamiento adicional Solo vamos a tener Una cartuchera En el muslo Me agrada que la hayan Incluido Aunque desde luego Este accesorio Esta cartuchera No puede incluir Ningún punto Para acoplar Algún otro Accesorio Puesto que estaría Estorbando Con el Con el exoesqueleto En la parte trasera Tenemos No es un jetpack Más bien Esta pieza Creo que les ayuda A dar grandes saltos Creo que aquí Contrasta demasiado Ya que la tenemos En color plata Y no tenemos Ningún otro elemento Color plata Al menos en cuanto Al En cuanto al Equipamiento Hablando digamos De armaduras O de la indumentaria Que estén utilizando De las armas Si lo tenemos Pero en este color gris Casi plata No tenemos ningún Y creo que contrasta Demasiado Eso es lo que no Necesariamente me agrada De esta figura Ahora hablando del arma Es una de las armas Más simples Dentro de Call of Duty Dentro de este sistema De armas modulares Porque es casi Del mismo color Por completo Entonces creo que Luce menos De lo que debería Lucir este fusil De asalto Sin embargo No deja de ser Una buena arma Una buena escultura Y el hecho De que sea modular Pues implica también Que nosotros Podemos recrear Nuestras propias armas Tal vez Con las piezas necesarias Podamos crear El mismo La misma arma Pero jugando Con los Con los colores Crear armas nuevas Etcétera Pese Pese a que la tenemos Casi de un solo color Es de las armas Que más piezas llevan Tenemos aquí Cinco piezas Ya que tenemos La culata Desde luego El cuerpo del arma Con la empuñadura Tenemos también La mira Que la podemos Desacoplar Hacia la parte Trasera Tiene un pequeño riel Para anclarse Tenemos también El cañón Y tenemos Una segunda empuñadura Una empuñadura Auxiliar Que se acopla Directamente al cañón Esta si queremos Darle simplemente El aspecto De un arma más larga Podemos retirarla Aunque creo Que luce bastante bien Con el diseño Original Ahora pasemos A la segunda figura Que si bien Esta figura Es mi favorita De acuerdo a la paleta De colores El traje Me gusta también Bastante como se ve Puesto que es Un traje color negro Y creo que Aunque va a estar Mal dicho Digo mal dicho Porque el negro El negro no es un color Pero el negro Es mi color favorito Entonces esta figura Me agrada bastante En realidad Como Como se ve Me gusta también Mucho el contraste Entre la tonalidad De grises Y el negro Y también tenemos Algunos elementos Que van a hacer Que no se vea Completamente plana La figura Como por ejemplo El rostro Podemos ver aquí Que tenemos Un soldado De piel oscura Aunque lo verdaderamente Atractivo Del rostro De esta figura Es el visor Tiene un acabado En tonalidades De rojo Y plata Con cierto Vamos Tiene cierto Matiz tornasolado Dependiendo Del ángulo De la luz Lo cual de verdad En una figura Tan pequeña Luce verdaderamente bien Por eso dije Que era bastante Atractiva esta figura En cuanto a la aplicación Del pigmento Color piel Creo que en general Está bien aplicado Tal vez tenemos Un poco de Un pequeñísimo Defecto en la barbilla Pero es casi Imperceptible Sobre todo A la escala Real De la pieza Es prácticamente Imperceptible Con Megambus Que en la cámara Se ve mucho más grande Bien definidos Los límites Tanto del casco Como del visor Y algo que me agrada En este soldado Y en el otro Con el rostro Parcialmente descubierto Es que tienen impreso En el chaleco O en el peto El emblema De la corporación Atlas Y si no es una corporación Igual Disculpenme nada más Déjenmelo en la caja De comentarios E indíquenme Que tal vez simplemente Es un grupo Paramilitar No lo sé Pero lo que me agrada Es que tiene impreso El logotipo Lo cual hace más Reconocible Este soldado Recordemos En el set Que analizamos De Sentinel También algunos Tenían impreso El logo Y bueno Esto nos ayuda A diferenciarlos Y tal vez A crear un diorama Con un poco más De exactitud Algo que me agrada También bastante De esta figura Es que vamos a tener Una impresión En el antebrazo No sé si sea un control Adicional del traje Si tenga que ver Con algún otro Dispositivo Con un drone Si me lo pudieran decir Por favor háganlo Déjenmelo en la caja De comentarios Y vamos a tener aquí Una Pues un par de compartimentos Adheridos A la parte frontal Del peto Creo que esta sería La parte más débil De la figura Puesto que luce Demasiado plástica Esta pieza Y contrasta Demasiado En realidad Con el Con Con los colores De nuestro De nuestro soldado Pudiéramos pensar También que El visor Contrastaría Además Pero el acabado Metálico Le ayuda mucho Algo que no tenemos En la Pues en este pequeño Accesorio Para la parte trasera Tenemos la versión Más sencilla Aquí del exoesqueleto Ya que únicamente Pues vamos a tener Digamos La versión más sencilla Únicamente el punto De anclaje Para los Para los brazos A la espalda Que desde luego Está incorporado En el punto de inserción Que tienen todas estas Todas estas figuras Y Al igual que la parte frontal También luce demasiado Demasiado plástica Y no es necesariamente Agradable Ahora para el arma Vamos a ver El mismo diseño Que para la figura anterior Solo que aquí La tenemos en un color Más oscuro El único contraste Lo tenemos en la parte media Ya que es más oscura aún Pero bueno Como lo mencionamos antes Bien pudiéramos combinar Elementos de ambas armas Para darles un poco más de Para darles un poco más de variedad Para lograr una vista distinta Y al final no estamos alterando El tipo de equipamiento Que utiliza cada Cada soldado Vamos ahora con El soldado que tenemos Saltando Que va a ser en cuanto Al modelado Igual al primero Solo que Tenemos la misma cartuchera Que para el Que para el soldado ¿Cómo le podemos llamar? A este le podemos decir Rojo A este le podemos decir Gris A este le podemos decir A este le podemos decir Negro Y a este le podemos decir No sé Gris 2 Entonces es el mismo accesorio Que tenemos en nuestro soldado negro Pero Aclaremos Que no quiero malas interpretaciones Ni nada aquí Negro por la indumentaria Tenemos el Tenemos el mismo accesorio En el soldado gris Que en el soldado negro Pero Solo que aquí es negra Y en el soldado negro es roja Entonces No tenemos en realidad Mucha Mucha variación Por eso mencioné al inicio Que el set es más sencillo De lo que aparenta Creo que lo único Que vale la pena mencionar En cuanto a En cuanto a las diferencias Que podamos tener de la figura Es que aquí tenemos Pigmento En las sombreras Que están incorporadas Dentro de la misma escultura De los brazos Tenemos la misma impresión Para el antebrazo Que vimos en la figura anterior En cuanto al jump pack Pues es el mismo que vimos En el soldado rojo Igual luce tremendamente plástico Lo mismo Lo mismo el pigmento Es el mismo Bueno en el casco Es igual que para el soldado rojo Aunque este es Este casco es gris El otro casco era negro Y algo que si va a ser diferente Pues es la escopeta Que está utilizando Y me agrada aquí Que hayan utilizado Diferentes colores Aunque es el mismo Para la culata Y para el Para el cañón Creo que también hubiese estado De más Poner Tres tonalidades Así me parece Que luce bastante bien Y tenemos desde luego Otro para la empuñadura Algo curioso Es que podemos ver Que las empuñaduras Son las mismas Tanto de los fusiles De asalto Como de la escopeta Entonces esto nos habla De la versatilidad Que tienen estas armas Modulares Y el último soldado Que tenemos Bueno este vamos a analizarlo Junto con Junto con esta pieza Esta pieza Que no sé De verdad creo que Es el interior de un búnker En cuanto al modelado Va a ser exactamente Lo mismo En soldado gris 2 Que en soldado negro Salvo que El accesorio Va a ser una granada Así como la vimos En soldado rojo Solo que aquí Aquí es roja Y en el otro es negro Vamos a tener La misma impresión En el En el chaleco Solo que este chaleco Es negro Y el Y el que vimos Anteriormente Era gris Aunque El exoesqueleto Aquí va a ser gris Entonces es el único Exoesqueleto Diferente al menos En cuanto a la coloración Que tenemos En los Que tenemos En los soldados Para el molde De la cabeza Es exactamente El mismo molde Que vimos antes La única variación Es el color piel Aquí tenemos Una piel más oscura Aquí tenemos Una piel más clara Algo que me gusta Es que está Igual de bien aplicado Tanto el pigmento Que tenemos Para el rostro Como en los límites Del Como los límites Del visor Tenemos incluso La misma pieza En la parte trasera Lo que en realidad Es diferente En este soldado Son los accesorios Ya que tenemos Una Una suerte De tablet Desde luego Con algunos Elementos impresos Esta es una pieza Acrílica Y al estar sujetando Esta tablet Creo que fue Una buena elección Que hayan utilizado Una Una sidearm Parece una Glock No sé qué arma sea Pero Si la comparamos Con armas reales Parece una Glock Desde luego Esta no es Un arma modular Esta es una sola pieza Aún así Creo que está Bastante bien Bastante bien Recreada Y para terminar El review Pues tenemos Esta Tenemos la pieza De terreno No es una construcción Complicada Aún así Creo que está Bastante bien Bastante bien Lograda Ambos paneles O ambas pantallas Son piezas Translúcidas Sin embargo Por las impresiones Pues esto Ayuda A dar un poco Más de Un poco más De volumen A resaltar Un poco más El intento De realismo Vamos Digo intento Porque aún así Sigue pareciendo Un set de construcción Al final lo es No estoy en contra De ello El hecho de que Tengamos piezas Anguladas También le da Otra apariencia Y me agrada Bastante La cobertura De red Que tenemos Para la ventana No tenemos Ninguna pieza Acrílica aquí Y creo que Luce bastante bien Con estas Con estas redes Es bueno Que utilicen Otros elementos Que no necesariamente Sean Sean plásticos Y bueno Creo que algo Muy notorio Es el pequeño Bastoncillo Que tenemos Acrílico Aquí para Sujetar Al soldado Gris Uno Y que De la Que de la Apariencia De que Está saltando Decidí poner Aquí a este Soldado Porque Él se incluye Un jumpack Quiero pensar En el juego Que el Exoesqueleto Pues les Confiere Algunas habilidades Físicas Aumentadas Así también Los soldados Como Soldado Gridos O como Soldado Negro Que no Tienen jumpack También pueden Dar estos Bueno También pueden Saltar Más de lo Normal Pero quiero Pensar Que es una Habilidad Adicional La que Les confiere El equipo Que tenemos En soldado Gris Uno O en soldado O en soldado Rojo Incluso Incluso En sets Que ya Hemos analizado Previamente Que tenían Un Que ese Si era Un jetpack Bueno Ya le Permite Volar Por Por Periodos Limitados De Tiempo Y bueno Considerando Ya para Terminar El review Considerando Todos los Elementos Que tenemos Aquí Que calificación Le podemos Dar a este set Es un set Bastante sencillo Sin embargo Creo Creo que El control De calidad No fue Tan malo Si tenemos Deficiencias Pero creo Que no son No son Tan marcadas Como hemos visto En otros En otros sets Entonces creo Que se lleva Muy merecida Una calificación De 8 Porque de 8 Tenemos Muy pocos Defectos Insisto En cuanto Al control De calidad Y disculpen Los ladridos De mi perro Si es que se Escuchan De fondo Pero algo Que si me hubiera Gustado Es un poco Más de variedad Básicamente Tenemos Solo Dos figuras Diferentes Y eso Diferentes Ya dije Entre comillas Porque la gran Diferencia Radica Solo En el molde De la cabeza Y en la pieza De sujeción De la espalda Por lo demás No hay mucha No hay mucha Variedad En realidad Pero bueno Creo que una calificación De 8 La tiene bastante Bien merecida Esta sede Entonces ya saben Si están de acuerdo Conmigo Déjenlo en la caja De comentarios Si no están suscritos Suscríbanse Compartan el video Activen la campanita Si les gustó Dejen su like Si no les gustó Dejen su dislike No pasa absolutamente nada Solo regálenme un comentario Para mejorar el contenido Del canal Y sin hacer esto más largo Les deseo un excelente martes Yo soy Dark Esto fue de Dark Reviews Y si amanezco vivo Nos vemos En la próxima Ups Ya lo tenemos ¡Suscríbete al canal!